Muy buenos días, estimados cibernautas, todos aquellos que nos siguen a través de las diversas plataformas. Hoy estamos en el capítulo 37 de los comentaristas. Para este programa me acompaña Pedro Nox, de la revista Testimonios. Muy buenos días, amigos cibernautas, amigos de Testimonios, de la revista Testimonios, aquí de Transición con Enrique Leal. Y nuestro amigo Masey, que trae en Cancún Channel. Y bueno, pues tenemos varios comentarios, varios temas, pelletes, ¿no? Como es el tema de... Aguacán. Aguacán, que por cierto, todavía no se define oficialmente si queda, no queda. De hecho, pues ya se comenta que perdió, perdió la ciudadanía, no Aguacán. Y comentarles por el PRI, ¿no? El PRI, este, pues, está en la orilla, en la orilla. ¿Qué le pasó? Está en la orilla el PRI. Hay candidatos, voy a pedirles que se salieron del partido. Porque dicen, pues ya va a desaparecer el partido. Se van a otro partido, ¿y qué crees que pasa? A ver, tú también. Desaparece en el otro partido. Es el Rey Miras, entonces. Oye, ese es el... Bueno, a rato, ¿no? Sí, a rato les comentaremos de qué se trata. Enrique Leal, con la revista Transición. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues, ahí igual en las regiones, gente quejándose que el PAN no les pagó a los representantes de partidos. Y ahí andan buscando ahí a ver quién les va a pagar. Porque dicen que los dejaron como novias de pueblo, vestidos reborotados. El presidente del partido no creo que lo haga porque también se molesta. Porque fíjate que los metieron para la plurin y ni así pudo llegar ni de pasar. Un saludo a nuestro amigo Martín Vázquez. A donde quiera se encuentre, hoy no está con nosotros. Está con un pueblo familiar. Sí, por cierto, Martín Vázquez tiene unos recursos personales. Felicimiento a uno de sus familiares que ya está en Chiapas. Y está haciendo una diligencia de su profesoría, sentarse en este programa de hoy. Es correcto. Y acompañamos a Martín en su goloz. Un abrazo, amigo. Pues, ¿cómo ves? No solamente no pagó el verde, porque el verde ahí quedó de verde. Se los votan. Se están comprando también el PAN. Ya lo andan buscando a Faustino que pague. Sí, lo andan buscando para que pague, pero no pague. Ya lo andan buscando y llorando para que no llevan a la licitación. No, fíjate que hubo un preregistro. Un preregistro. Y se le ha aconsejado el proyecto aquí. El Instituto Quintana Roo. Y se consideró a Faustino. Como... 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 Como la hora, la hora. Nada. Nada. Y viste que no solo le pasó a la lista esa que hoy sube. No solo en esa lista, la pared de varios, sino que también, no solo por sube eliminada, hay otros que también fueron eliminados, pero en el caso de los maridos de Mesán. En el primer lugar, se acaba en tercera posición, de morena, y de pronto aparece el brazo. Aparece el brazo. Sí, claro. En el verde, en el segundo lugar, aparece el destino tabonado, pero como él ganó en el propietario, desaparece y brinca el caballito brazo. Sí, Guillermo Branz. Guillermo Branz. Guillermo Branz. Guillermo Branz. Es uno de los desagraciados de Luis E. Geisler, que ganó este diseño. Seguí bien. 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 Estamos analizando aquí y tenemos una lista de todos los candidatos, los tendrían para participar a los propietarios. Nos encontramos, confieso por Tintana Rost, en el distrito 5, estaba nada más que Nubel Treviño. ¿Era líder? Sí, fue líder de Trin. Nubel Treviño. Fue líder de Trin, Nubel Treviño, fue uno de los que ya estaba creciendo en ese partido, pero como varios brincaron del barco, cuando vieron que ya se está hundiendo y dicen, oye este barquito ya está hundiendo, vámonos a buscar nuevos lugares fíjate que se termina el barrio y se va de confianza por Quintana Roo ¿qué crees que pasa? no alcanzó el 3% no alcanza el 3% y se hunde también con este barco de confianza por Quintana Roo así que, hago el contravinio porque donde brinca, el barco se hunde ¡Uy!, las mujeres de Perrallos Morelos ¡Jajajaja! vosotros que posiblemente brinque del frío a otros partidos en estos días pues, suena el rechidor Jorge Rodríguez ¿verdad? fíjate que cuando estaban pagando con los representantes del candidato en el exceso, comentó, todavía es frío, como lo hizo en ese momento el previno ajá pero al momento... Jorge Rodríguez estuvo presente en el registro de la candidatura de Rubén Trevino. ¿Es el tipo de Laura Fernández? Sí, yo siento que Jorge es muy amigo de Rubén Trevino. Entonces yo pensé que él sí iba a ir por ahí, por la misma línea que se fue Rubén. Pero no, ahorita los rumores es que posiblemente renuncie ya al PRI y se une, o al Verde o a Morena. No más seguro que vayan al Verde, porque de acuerdo a las tendencias, lo particular que hizo, la mayoría de los expegistas, o ahora expegistas, se están yendo al Verde. Bueno, tomando en cuenta que Morena y el Verde son fundados por el PRI, porque dime, un solo político que esté ahorita en el escenario que no haya salido del PRI, todos salen del PRI. Es el papá. Critican al PRI, pero todos son del PRI. Tú no puedes decir que nunca fuiste del PRI, porque fue el partido hegemónico, el ideal. Donde está la formación de todos. Todos querían estar. Si no estabas en el PRI, estabas cerrado. Exacto. Empieza a crecer desde la gente, el pastel sigue siendo pequeño, y qué es lo que haces hoy, aquí ya como que ya no me toca el pastel, y se van a otro grupo para tratar de arreglar ese pastel que ya no me toca. Tome en cuenta que desde la fundación de Morena fue fundado por PRI. López Obrador era del PRI. Claro. Entonces, es un partido hermano del PRI. Y lo más lógico es que los PRI acaben yendo a Morena. Y sea Morena fría ahora. Es que no es lo que... ¡Prim! 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 Aquí lo importante, bueno, lo que se está acentuando en el nacimiento de Morena, es de que ya los ideales sean diferentes. Ya no es como venías tú o tú en el partido, tú por lo menos venías y arlazabas con todo. Ahora, no. Pero, ¿cómo le vas a cambiar la idea a un PRIista? Cuando ya vienen con todas las mañas... Se entiende que quede la batuta de Morena, y si Morena no controla las manitas de los ex-Pristas, sí va a tener ese veto. Ha habido casos de Morena igual, acusaciones de corrupción de su misma gente de Morena. No es la gente que ha venido del PRI hoy en día. Pero como dicen los políticos, el problema no es el partido, el problema es el militante. Yo te pongo aquí, confiamos aquí, pero de repente tú traicionas esos ideales, y entonces ya quedamos mal nosotros que la madre de tu partido. Entonces por eso tienes que buscar seleccionar al mejor candidato, por eso amarrar las manitas porque te hagan buenas ideas. Pero ¿cómo confías en alguien que traiciona su propia ideología y su propio partido, para su mal, traigo a su partido, que hoy en día representa a el tronco electoral? Es que para... ... ... ... ¿Tú crees que ahorita los Prisas que se están yendo a Morena llevan esa ideología? Ellos llevan hoy transar, hoy engañar, enriquecerse. Enrique Ferre, es uno solo de que no haya hecho sus bienes, es difícil controlar a tanta gente, no me faltaría que digan que el expresidente Paul Carrillo igual se va para allá No te asplotes hombre, sé que mañana aparezca, recordemos que también muchos políticos se están yendo, no van a morir solamente sino el partido verde El partido verde está creciendo, puede brincar al verde, ¿qué es lo más seguro? El verde se lanza Fuerza por México, al desaparecer Fuerza por México se va a quedar en el Congreso huérfano, va a saltar, estoy seguro, no Morena porque ya se está llenando esa casa No, ya está llena Sí, ya está llena esa casa, el verde está creciendo ahorita, aprovechando ese empujón que le está dando Morena, está creciendo El verde dice que paga Y no dudes que pronto el verde corte la ombligue con Morena, como lo hizo con el PRI, empezó a crecer el verde con el PRI, cuando vio que ya tiene una mejor posición Cortó y se fue con Morena, ahorita ya está mejorando también, ¿no? Se va mejorando y no, en el futuro, el verde dice que yo ya estoy grandecito, me independizo y me voy contra Morena Ya, podrían ver un, a ver qué pasaría, ¿no? Pues otra que jugó más sus cartas fue Gladys Burgo, dirigente nacional de una organización de mujeres, porque no del PRI Bueno, del PRI, pero no la dirigencia nacional del PRI, sino de una de las organizaciones adherentes de mujeres Se suma al PAN PR de confianza Y truena Y truena, pierde la dirigencia nacional de las mujeres que tenía Declara el propio presidente del PRI Que iba a ser destituida por su lado Y quedan en aire Y lo de colmo que, gracias siendo amiga de Mara Lezana Pues yo siento que su camino correcto Hubiera sido sumarse a Mara Pero no, siento que Si soy por Laura Si soy por Laura, o si soy por Laura o si soy por los billetes de Laura Pues salga a los cañonazos, ¿no? Ah, pues recordemos que Pedro Frota dijo en la conferencia de prensa que Hubo la de medio millón Medio millón de pesos O un poquito más de terranía Directamente con la cartilla Exacto Entonces a ver, ¿cuál fue el motivo? En las próximas direcciones vamos a mandar a Pedro, ¿no? Como calidad de que me traje el medio millón de los otros Pues sí, porque Pero de deuda, ¿no? Y Laura ya se reintegró a la cámara, ¿no? Desde el día 6 Ya está percibiendo su salario Ya tenía ella lista su integración a la cámara Por eso no le están cobrando a Laura Porque Laura ya se fue Dice, ahí nos vemos, señores Ella perdida, me fui Que se quede, que sea la culpa Exactamente Tienes que estar allá El que tiene el doble que esté entusijada es Faustino Faustino tiene entusijada de colmo De estar aceptando la derrota Todavía no la asimila Y tiene que estar haciéndose responsable Por las segundas promesas de pago Que hizo a sus seguidores Claro Y tiene que incluir Recordemos que el año pasado Igual Fuerza por México hizo lo mismo Ustedes acordarán Personas haciendo filas Para que les pagaran Para que les pagara Hoy en día el diputado Isaac Harris El diputado electo Pero hace un año pasado Olvídate, ya no se acuerda La jefe de eso La jefe tiene muy mala memoria No se respeta No se comparte El polimio Tiene que decir que Una de las temáticas De los partidos De los candidatos Es esa Las juezas las olvido Hoy te comento Hoy te dije Hoy te voy a dar Pero con Ah, de altitud ya se te olvido Isaac Harris pudo haber perdido Su destrito Que lo salvara Beremise Sosa Es otra cosa Exactamente Pero Isaac estaba perdido Ahí la que la ganó No fue Beremise Sosa La que hizo que él ganara Su destrito Era más movida Era más movida Estaba Bueno A Beremise le creen más Que al propio Isaac Tú ves las reuniones Que tenía Isaac Eran muy pobres Y las reuniones Que tenía Beremise Eran reuniones Con grupos importantes De gente Tanto que se reflejó Creo que el distrito Que fue que sacó Un poco más de votación Sí Es lo que estaba En la última visita Que hizo Beremise Respejada Pero si Ahí el trabajo Ella tuvo una diferencia De cuatro mil votos No deja dudas Del triunfo Pero ese triunfo Como lo dice Enrique El triunfo Más que nada Es para Beremise Porque ella Se le dio Tabacheando Tabacheando Y pues Se le dio A andarla Hoy pues Con reuniones De cinco o seis Gente Mientras Beremise Tenía reuniones Masivas Esas son las diferencias Pero imagínate Lo que hace Isaac Andrew Él participa Como candidato Independiente Es cuando Lo de la requirida Y luego partió Por fuerza Por México Y una participación Por el partido Del trabajo ¿No? No, no Isaac Hannes ¿Cómo cambió De partido A partido Entre selecciones de fuerza? Independiente Independiente Luego fuerza Y ahora Partido del trabajo Es Isaac Chapolin Oye Es cierto Que bota igual Que se le estuvo Dando cúre Duro Duro Y se pensaba Que le iban A masacrar Con el bote De Castillo Tocati Y tanto Que están hablaban De ella Que es Este panía Mexicana Ella estaba En el 10 En el 10 En el 10 En el 10 Ella es Hija De uno De los empresarios Muy conocidos Este Inquitar No hace nada Porque Pues Son dueños De una cadena De restaurantes Muy famosos Para caballeros Que crecieron Aquí en Cancún Y pasaron Para Para Carmen Y Le estuvieron dando Por ese lado Y Le estuvieron dando Por ese lado Y Recorreron Que los debates Era el sistema Que atacaron Ahora Donde vino El levantamiento De esta niña Sale la foto Con ¿Qué crees Que nada más Con este Con este Asocio Ramírez El tesorero De El gobierno De El gobierno Entonces Sale esto Un poquito La ve Cobijada Y De otra cosa Que asocien Es un querido En el Estado Por su posición Que es el que le da El apropacho A las líderes Entonces le da Ese empuje A Estefanía Y también Sale la foto Con Mauricio Acuérdate que Mauricio También El que le dio Esto no fue No fue la tarde 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 Pero si es apreciado Es apreciado En el vasto Sector De Ese Lo dio Empuje A Estefanía Y crece Y el resultado Es Hasta la vista Hasta la vista Ya está en la cámara Va a ser muy interesante El congreso Que vengan Es joven El congreso Que vengan A mi A ver Lo que Lo que Se iluminaría Es que Fuera mucho mejor Que el actual Y que el anterior Recordemos que la de 15 Y la de 15 Y la de 16 Se llevaron El dinero Cañón Hay dos perfiles En el congreso Para encabezarlo Hubo algunos Que repitieron En la de 15 Y en la de 16 Como Arcila Pero ese se llevó En las 12 En las 12 Se llevaron O sea Afortunadamente Lo protegió el gobernador Para que sea Afortunadamente En esa 17 Legislatura Ninguna de las 3 disputadas Que pensaron Relegirse Quedaron Eso ya lo habíamos O lo hablamos En los programas Pasados Quedaron fuera Quedaron fuera Quedaron fuera Mayuli No, no Mayuli ¿Qué es lo que se llama? Iris Mura Iris Mura Y quedó fuera La que se llama 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 No recuerdo La que se llama La que se llama Ahí lo tiene Reina Durán Reina Durán Reina Durán Reina Durán Esas tres personas Que pensaban Relegirse Se daban fuera Entonces en esa 17 Séptima Todos son No recuerdo Reina era una Persona No conocida Llega a la Diputación Por que Llega de la mano De Morena ¿Por qué? Porque son los votos Los votos de rebote Martínez De Chile llega Por posición De gobernador La dos veces De júri Porque el joven Aunque participe Por una diputación Nunca ganaría Por votos Es una lacra especial Que me perdone Disculpa Pues la verdad Y llega por manos Del gobernador La dos veces Y la dos veces Se va con las manos Llenas del Congreso Esos apoyos sociales Se dan gusto Metiéndole mano Esperemos Hay dos perfiles Interesantes Que van a ver En la cámara Uno es de Maribel Villegra Que podría ser La presidenta El otro es Julián Ricalde Si llegara Si llegara a haber una separación En el futuro De morena Verde Y Julián Ficharía por el verde Si hubiera un excelente cuadro Para ocupar la presidencia Del Congreso De la unidad Déjame resaltarte Que Julián Bueno Que por cierto Hoy Iba a estar Conocido Si Nos dejó como Novia del pueblo Pero si te puedo Decir algo De Julián Que pues ya ves Que nosotros Pues años Estamos acá Cuando fue presidente Municipal Deja un buen legado Las carreteras Estuvieron pésimas Y que nos conocían Como Cancún Entrar a la luna Habían baches Huescos Y no sabías Que como Unión Ronde Era un problema De todos los días Queja de todos los días En la administración De Julián Se reparó Todo eso Se hizo un reinterpretamiento Desde el crucero Hasta la salida A medida Yo creo que hay dos temas Que hasta la fecha persiste Yo creo que hay dos obras De Julián Que no se le olvida Al pueblo La primera El alcoholímetro ¿Cuál que le puso El alcoholímetro O ese de él? Y la segunda La verdad Haber golpeado A un gobernador ¿No? Ah, sí, es cierto También A Félix ¿Qué es su historia? A Félix Golpeó a Félix En un desayuno Oye, sí, es cierto Que yo a A Cozumeleno A tierra A tierra El presidente Dos y leyes Cozumel a tierra Los gobernadores Sí A tierra Los gobernadores Hoy también es cierto Que resaltar Que por primera vez En la historia No gana Ni una Ni de Cheltumal Un capitalista Ni un Cozumeleno Ahora por primera vez Es una mujer Y es de Calzumeleno Es de Calzumeleno Es del norte Es del norte Es la base De la primera gobernadora Del norte Tenemos mucha esperanza Se rompe Se rompe Sí, se rompe La ejemune Se rompe Porque era Era un pacto No escrito Sí, Cheltumal Uno Cozumel Uno Cheltumal Y después se rompe Con Félix Porque rompe Félix es el último Y pone a Beto Otro Cozumeleno Y caen los huevos de Cozumel Y se molesta a Cheltumal Y luego Carrefortillo Y meten a Carlos Y Carlos Tiene raíces Y pan Exacto Pero como se Meten las pilas En pan Y dicen Pues vamos a ver el pan Aunque también es Cozumeleno Y entonces podemos hablar De que bueno Tres Testos Testos Yo creo que el último Ochozumeleno Fue Tendrix Exacto Que por cierto Ejemplo Nos lo llamamos Oye El monumento El monumento El monumento El monumento Que hasta la fecha Es decir No tiene lana Y no queda Todas esas cosas Que él De este Médrix Se la cobraron A su hijo No sé Definitivamente No debía Por qué Pero había Si no debiera Por qué Pero ahí está Una de las razones Que ya sabía Que preguntarnos ¿Por qué fue tan poco El porcentaje Que tuvo Menos de 15% El frío en general O sea Porque la chava No tenía negativos No tenía negativos Pero tome en cuenta La lista De los candidatos Para disfrutar Teniendo Cuadros Importantes Dentro de las pilas De trigo Cuadros Formados Políticos De canadrías Que en un sistema De rotación Hubiéramos sacado Un poquito Más de la mitad Para el partido No hubiera sido Tanto Como fue ahorita Pero ¿Por qué serían los mismos ¿Por qué serían los mismos De la familia Otra vez Pero fíjate Que hay gente Que reconoce a algunos Exactamente Y esa es la ventaja Por qué no hablar Uno de Como estamos comentando En el pueblo En el pueblo En el pueblo Mario Castro Mario Castro Que también Mario Castro Un problema legal Pero también Demostró Que él no era responsable El propio Mario Ramírez Canú Mario Ramírez El propio El movimiento Cierto Un policiano Estas personas Que Los pudieron haber rescatado Algunos juntos Pero ahora Le abona Le abona El problema Que está enfrentando El líder nacional Alito Alito Se han metido En el camino Se llevaba Se recatearon Su casa Apenas Se recatearon La casa En tierra En Campeche Y también Dice que es una Una venganza personal El mando El aire El aire Algo Alano Alante Alante Pero Se están sacando Los ratitos Al sol Aunque también Eso es un secreto Amor Alito Se llevó Mira Hasta los ratones Sí Exacto Alito no dejó Nada Igual Quiso imponer A su sobrino En las elecciones pasadas Se lo cobraron Exacto No, no, no Vio una Porque ya Vio que Mira Entonces una cosa Como dijo Un gobernante Panista Venme en la segunda oportunidad Sí lo ve Pero poco Ah La Jun Sinceramente Yo lo ve Pero poco Yo sí lo ve Pero poco Entonces Este alito Lo contrario Sí lo ve Pero poco Pero todo Entonces Es lo que la gente Se molesta Mucha gente Camina Y dice Oye Eso no Se van a intentar robar Pero no No se lleven Todo No se lleven Un poquito No dejen algo Pongan luz Pongan algo Así Hay para todo Lo cierto es que Alito está quedando En la memoria De los periodistas Como un El peor Presidente Que haya tenido Porque en su historia Han perdido Estado Estado Es el peor Y quedan Tres estados Durango Que recuperó Ahora en la colección Digo que ganó Durango Y en el 2023 Hay votaciones En el estado De México Y en Coahuila Ya veremos Qué pasa Porque el estado de México Ha sido El bastión Prillista Por excelencia Pero con esto Que está pasando A ver Qué le sucede En el 2023 Porque podría quedar Si tú No solamente Imagínate O si No pero Durango Acaba de lado También hubo otro Gran ganador En este proceso Aguacán 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 Ahora sí Déjense Griten Aguacán Ustedes los dejaron Aquí Y como dijo Nuestro compañero Martín Que estaba docente Que no votó Y no quise hacer nada Ahora aguantarse Porque se pusieron Las bases Se pusieron Para sacarlos Y no participaron Ayer vi el Jecro Las cifras definitivas El porcentaje De la población Que votó Votó para que se fuera Pero los que votaron No fueron suficientes Para que alcanzara Caltó un 4% Sí 31-22% 31 quedó Debe ser 35 Para que sea vinculante Aunque el Jecro Oficialmente dice Todavía voy a realizar Y hacer todos Los trámites Burocráticos Realmente No va Porque no alcanzó Los 25 Que era Era como Una de las Requisitos Para poder sacarlos Aunque yo pensé Que los ciudadanos Iban a salir a votar Por el tema de Guajá Porque el cansancio De mucho Pero ni así Pero también Recordemos que La gente que participó Actualmente En la votación Fue apenas un 40% Sí Y no había No había Ese día El crimen Estaba ahora Y ya Estaba bien No había lluvias Seguido De necesitan Jogos De excesos Y de que Estaba Otro problema De girando No de que Estaba así En los Problemas No No hubo No había Matriz Para que la gente No se acerque No lo hizo Incluso Incluso El gran ganador Aguacán Aguacán Hay que levantarle La mano Hoy en día Aguacán No pero Levantarle la mano Por lo que está Pando los ciudadanos Los altos Obros Que está haciendo Es que ya No nos podemos Quejar Compañeros Ya no Aunque hagas Vultado En contra Pues ya no Te puedes Quejar Porque La mayoría Decidió Que se quedara Aguacán Y la mayoría Ojo Que se fuera Entonces Como la mayoría Decidió Que se quede Aguacán A no presentarse a la urna A no ser válido Su derecho de votar Estamos Y se quede Aguacán Pues Usted Quiere aguantar Apenas 50 30 No 30 No Si cierto 30 No más 20 23 Si cierto El gran Múltimo comentario Para cerrar El programa Me estimando Quique Pues hay que Observar Como vienen Los cambios En el congreso Hay que ver Como se transforma El gabinete De la próxima Gobernadora Del estado Que va a pasar Con el ayuntamiento Si va a haber cambio De gabinete Ahorita que entren Los verdes A la administración Porque muchos De ellos En el congreso Federal Pues ahorita Ahí está En el verde Y muchos De los que estaban En la administración Yo siento Que van a acompañar A Mara En la administración Estatal Y ver más que nada Fijarnos bien En los perfiles Y en el tipo De políticos Porque no Vayan a poner Políticos Que salen Que se hagan Las cuestiones Por eso Para mejor En calidad De vida De los ciudadanos Y pues El gobierno Era el gobierno La primera noticia Que todos Han dicho Que se disputan Muy alciente Es del que Ha comentado Mara De Sama Que el 70% De sus administraciones Serán Y eso es bueno Para los que están Arbol Exacto Muy bien amigos De Cantú Channel Transición Revista Testimonios Yo así como Llegamos al final De este programa Soy Sergio Mastel Y nos vemos Hasta una próxima Entrega Hasta luego Gracias